¿Sabías que la música puede ser clave para desarrollar la creatividad y la coordinación de tu pequeño? El xilófono de Educate está diseñado para estimular las habilidades auditivas, la coordinación mano-ojo y la motricidad fina. Mientras exploran las diferentes notas y crean sus propios ritmos, los niños fortalecen su sentido del ritmo y su percepción musical. Este instrumento no solo fomenta la expresión artística, sino que también impulsa la creatividad y la pasión por la música desde una edad temprana. Deja que tu hijo descubra el poder de la música. Consigue el xilófono de Educate y despierta su talento musical mientras se divierte aprendiendo.